¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¿Pero quién fue el centro? ¿De quién fue el centro? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Centro chingón! ¡Centro del bueno! ¿Yo qué güey? ¡Gol! 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 Buenísima Pero no te dijo ¿Qué lo lees al? Sigue siendo el deporte de mi vida De mis amores Chulada de gol que lo hubiera hecho No me la creo Mira, la agarré sabrosa y mira Pácatela De tres dedos y mira Buenísimo Se las cambia Esto es todita Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos